Igual ahorita me voy a chingar una chevia a ver si se me quitamos, cabrón. Fíjate, ¿quién le dijo a los vatos que la cerveza es milagrosa? Total. Si eso fuera, en el hospital en vez de suero, pusieran un caguamón volteado directo a la vena, ¿verdad? Y imagínate. Total. Bienvenidos a todos a mi canal, yo soy Karen Romero y esto es un nuevo video. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo me las está tratando esta hermosa vida? Espero que muy bien. Aquí a nosotros ya nos está llegando el buen tiempo y eso se va notando. Se va notando en el ánimo demasiado, así que me vais a tener por aquí un poquito más seguido. Ya sé que siempre lo digo, pero no. Esta vez se va a cumplir. Por eso es muy importante que me deje y poste las recomendaciones, ¿vale? En la cajita de descripción que voy a estar leyendo también. Os doy una primicia, ¿vale? Voy a empezar a relacionar a las series que había dejado abandonadas hace bastante tiempo. Bastante digo cuando empecé al canal, ¿vale? Que las personitas que me siguen desde el principio sabrán de qué series estoy hablando. También os espero por mi página de Facebook, que es como aquí en YouTube, Karen Ro. Y mis redes sociales, que las voy a estar bajando por aquí para toda la personita que quiera seguirme a diario o hablar conmigo. Ya sabéis, redes sociales. Hoy, como veis en el título, traemos a la India Yuridia, que hace bastante tiempo no reaccionábamos a ella. El video de hoy se llama Las salidas y paseos con el marido. Me podéis dejar en comentarios quién tiene mujer, marido, porque yo estoy sola ahora. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sale en este monólogo la India Yuridia. Y ahora sí, sin mucho más que decir, vamos a empezar con el video. Llegan según ellos de trabajar, ay, güey, me dele bastante la columna. Ay, no. Te doy algo, una pastilla, no, ahorita, igual ahorita me voy a chingar una chevia a ver si se me quitamos, cabrón. Fíjate, ¿quién le dijo a los vatos que la cerveza es milagrosa? Total. Si eso fuera, en el hospital, en vez de suero, pusieran un caguamón volteado directo a la vena, ¿verdad? Y imagínate. Total. Pero no, yo no sé qué tienen ellos en su mente e exageran, de veras. En cambio, nosotras las mujeres, te digo, ahí andamos, ¿cuántas batallaron para que las trajeran hoy? Están aquí a base de estar jode y jode toda la semana, a ver si vamos, viejo, a ver si me llevas. El vato nunca te dice si sí o si no, ahí te trae como mensa, pues no sé, a ver qué, a ver qué. Sí, porque serán así para todo. Todavía ayer le preguntaste, ¿vamos a ir a dónde? Ay, no. Al teatro, al galería, no sé, no sé, pídele a Dios que amanezca vivo, ¡vamos, cabrón! No se ha muerto tanto año y ahora se va a morir. Justo. Y si se murió, lo hizo Diadré del cabrón para no traerte. Dicen que nosotras, mira, que ni nosotras nos entendemos, ni nosotras mismas, que somos gritonas, neuróticas, inseguras, menopásicas. O sea, a lo mejor sí, sí somos así, pero por culpa de ustedes, señores, por eso somos así. ¿Por qué? Mira, si tu mujer grita en la casa, es por falta de atención. ¿Será? Y gritándole, el vato no te pela, ahora hablándole al pasito, pues menos te hacen esta vida. Somos menopáusicas. ¿Por qué? Porque la menopausia es un, como, qué te diré, como algo que fomenta, ¿verdad? La geminidad, es un valor, ¿verdad? Que discute cuando una mujer ya llegó a la madurez. Los vatos no tienen menopasia. Porque no salen de la adolescencia, los cabrones. Total. Ahí se quedan. Eso sí tiene razón. Se creen guapos, se creen hermosos. Ya hable ridículo, ¿qué andan haciendo? Pero todo está con que una vieja güila le sonría. No, ya se siente que ya las trae a todas, la que él quiera. Mira, tan fácil ahorita. Muchas vinieron con anticipación a comprar el boleto. ¿Para qué? Para ahorrarle la vuelta al vato. Ahorita que llegó le dijiste, ándale, vamos, ya tengo los boletos. Hasta eso le encabrona al vato. Por eso, ¿a qué horas va a ser o qué? Ay, es verdad, si algunas son así. Ahorita a las nueve y media. Es que también, ya es bien noche, o sea, pues yo para darte tiempo que llegaras a trabajar y tú por eso, es que eso es lo que debes de pensar. Que vengo de trabajar. Quiero llegar a la casa, a descansar, a tranquilizarme. Entonces, ¿no vas a ir o qué? ¿No vas? Pues yo sí voy a ir. Oye, ya tengo dos boletos aquí. Ay, tú de chingada. Ay, no, ¿por qué serán así? Pues vamos, fíjate, pero viene con un humor como si él fuera a presentarse, o sea, como si por él fuera a ser el espectáculo. Viene encabronado, todo estresado, todo le molestó, el tráfico. Mira nomás, madre que está aquí. Si ya saben que todo lo que se hace con los pinches baches y es que, fíjate, y los vatos ya nada más encabronan y saben de todo, hasta de política y todo. Ay, no, el vato se cree de obras públicas. O sea, es que el gobierno, en vez de estar haciendo todo ese desmadre, lo que debe hacer es hacer una conexión vial. Ay, no, qué pereza. O sea, ya te van amargando todo el viaje. ¿Qué le dices a un vato encabronado? Pues nada más, pues, llévale tu proyecto al gobierno, a ver si te va a caer. Y haga, oye, no es que en Guadalajara sean las autoridades irresponsables por los baches. Lo que pasa es que, ¿sabían ustedes que ya están planeando que nos vayamos a vivir a la luna? O sea, la gente de Guadalajara hace baches y adrede, para que te vayas acostumbrando a los cráteres de allá. Ay, no puede ser. Es por eso, hay que verle el lado positivo, ¿verdad? Desde que llegó, el pedo va a ser para estacionarse. Buah. El vato no le gusta caminar, quiere que la puerta esté aquí y su carro allí. Güey, sí, sí son, sí son. Cuando dio la fila para el ingreso, era el desmadre que traen estos. ¿Dónde compraste los boletos? En medio para ver bien. Ahora, toda la gente me va a andar ruliendo la cola cuando pasa. Válgame. Ay, todo le molesta, ¿no? ¿No te la limpiarías bien, cabrón? ¿Cuál es el miedo que tienes? Y, ay, no, te digo, así son. Llegas, hay que consumar la cara. Aquí venden hasta bebidas y todo. ¿Cómo no te invita a una? No, pasa el mesero y se hace hueita. Ahora resulta que me está poniendo mucha atención el ingeliz. Y aunque le digas a C.C., ¿verdad? No se te antoja nada. Perdón, es que no oí lo que dijo. Ya, ya, ya. No te compras nada. Ahorita, ¿cuánta mujer? Uy, no, mejor estar sola. Con una faja bien apretada. Que dice uno, mira qué mirada tan expresiva. Se está muriendo. No le llega al aire. Y el vato, en vez de felicitarnos, nos critican. Nos dicen chorizo mal amarrado. Ay, no. Si supieran lo que cuesta meterse en una faja. Porque no saben, tenemos de todo tipo de fajas. Tenemos la típica faja cuadrada que te da aquí, acá. Una chulada cuando estás parada. Ya nada más te sientas y como persiana la méndiga. Hasta parece la onja nueva en esto de aquí. Tenemos la otra faja llamada body. Que el body es como un chorro que te lo pones y te da hasta acá, hasta arriba. Yo cuando compré mi primer body, lo compré de esos que anuncian en la tele. De esos anuncios de la madrugada. Yo no sé que tienen esos anuncios que te hipnotizan. Mira, yo me he quedado, déjale cambio. No le cambio. Ay, me quedo viendo las onceras. Ay, sí, es verdad. Sí, es verdad. Rebaja siete tallas en minutos. Al principio dice uno, puro pedo. Pero como lo pasa, dos horas seguidas el mismo anuncio. Para la hora y media dice uno, se hace que si jala. Y terminas comprándolo. Yo he comprado varias cosas porque me hipnotizan. Como hace mucho, yo amo los tenis. A mí me encantan los tenis. Y salieron unos tenis hace tiempo. No sé si usted lo recuerda. Se llamaban estergin. ¿A poco no? Unos tenis que prometían que te rebajaban de peso. Porque estaban así como vencedoras. ¿A poco no? Curviaos. ¿Qué dices? Yo venía el anuncio y decía, rebaja de seis a diez kilos por semana. Sin hacer dietas. Sin hacer ejercicios rigurosos. Rebaja de seis a diez kilos por semana. Qué raro eso, ¿no? Yendo a la escuela. Yendo al súper. Fíjate. Y lo que más me motivó fue cuando dijeron, aparte, con el uso constante, puedes incrementar el volumen de tus glúteos. Ah, eso sí. Yo no tengo nada, es una emoción, ¿eh? Dije, mira. Interesante. A lo mejor que se me está mandando a través de la televisión. Pero a mí no me gusta hacer compras con lo güey. Yo marqué y le digo, señorita, estoy viendo su anuncio. Una pregunta y dígame la verdad. ¿Sí es cierto que rebajaría yo usando los tenis de seis a diez kilos por semana? Así es, garantizado. Digo, ángel, esto es el pedo. Yo nomás traigo diez kilos arriba de mi peso, le digo. Mi pregunta es, si yo sigo usando los tenis, ¿no me haría anoréjica? No, porque los tenis traen un sistema avanzado. Cuando usted llega a su meta, ahí la mantienen. Claro que sí. Digo, bueno, pues tú no se diga más, le encargo unos. Va llegando a la paquetería, voy sacando los tenis, oye. Y todavía venían hojas. Pues ya ves que uno viborea todo. Voy viendo. Lista para rebajar diez kilos por semana. Sigue esta dieta. Y haz por lo menos treinta minutos de ejercicio diario. Ah, entonces. Los tenis, pues ya me están poniendo a dieta aquí a huevo. Ya la ponen a hacer ejercicio. Como quiera me los puse. Hasta dormida me los ponía. No fuera yo a soñar que andaba corriendo y yo sin mis tenis. No, no, no. Todos los días los traigo a puestos. Ay, no puede ser. Hasta cuando va saliéndome, mira, se me incrementó el glúteo. Me va saliendo una nalgota, pero brutal. ¿Qué dices? El problema es que nada más me salió una. Esta no me progresó. Yo hasta caminaba y le echaba más ganas de este lado. Nunca me creció. Nomás esta. Hasta que fui con el doctor. Le digo, oiga, doctor, ¿por qué esta sí y esta no? Ya me dijo, a ver, ¿qué tenis usas? Le digo, ya mire, estos son, que son los estergin. Este es el problema, Yuridia. Chécate cómo están hechos. Parecen mecedoras. Están así. Eso hace que camines culiada. ¿Cómo? Oírte de hocico o irte de espalda. ¿Qué dice? Por lógica, el cuerpo aprieta. Tú sin querer estás apretando aquí. Y no es nalga. Es un nervio que te hizo bola. Y eso es lo que tú piensas que es nalga. Güey, no. Nada más me echó ahí, vente y adiós a mi nalga nueva. Díate nomás. Pero yo ya bien comprada de los tenis. Encima la estaba lesionando. Las fajas. Y si supieran los vatos lo que cuesta meterse en las fajas. A brinque y brinque por todo el cuarto. Recién bañada ya sude y sude. Ay, no. Ya te acuestas, te levantas, te inclinas. Mira, hasta pellizcada de la entrepierna termina uno. Ay, no. Vayas para meterte en la faja. Pero una vez puesta, te hace una figura envidiable. Abdomen completamente plano. Te levanta la pompi. Hasta boobies te saca. Ah, eso sí. Eso no lo sabía. No tenías boobies que te salen con la faja. Porque como está bien apretada y va de abajo para arriba, pues va arrastrando todo lo que se encuentra en el camino. Y te lo deposita al último. A veces se te nota el ombligo en esto de aquí, pero... Pues, ¿qué tiene? El chiste es que se te vea el figurón. El problema va a ser pamear cuando la traigas puesta. Los hombres no saben lo que uno sufre hasta pamear. Es que, mira, a ellos se les dieron todas las facilidades posibles. Yo el otro día, presidente, me metí a un baño de hombres. No tenía ahí. Ya ves que siempre le ponen una monía y un monillo. Yo no tenía. Pues yo me metí. Era de hombres. Allí constaté la libertad de las que gozan pamear ellos. Los vatos no mean en un baño normal, no. Mean en unos bebederos que tienen pegados en la pared. Yo no sé cómo se llaman esos bebederos. ¿Usted sabe cómo se llaman? Es verdad, ¿cómo se llaman? Los bebederos en la pared pa' mear. Migratorio. Fíjate, ahí los tienen. Oye, puros vivoriaderos. Por eso están todos seguiditos y juntitos. Están meando y platicando a toda madre. Están así de... No, yo le dije a él, güey. O sea, que checara. Se felicitan entre ellos. ¿No tienen vergüenza? No, porque, o sea, yo... Lo que sé es que aquí han... ¡Oh, la madre! No. No creo, ¿no? Espérame, espérame. Felicidades, cabrón. Así se felicitan ellos. No. Es verdad, sí, 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 sí. Como que lo hacen de adrede pa' que uno sufra. Te metes a la puertecilla, le cierras y ya no tienes ni pa' dónde hacerte. Ya estás topando en el sanitario. Yo he abierto puertas con la frente. Es verdad, te siento. Me pasó. ¿Dónde fue? Ahí en México me pasó, en un baño. Por eso los hombres se preguntan por qué las mujeres vamos de dos en dos al baño. Pues como que pa' qué. Pa' que la amiga te sostenga en la puerta y no se te abra. Sí, 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 total. Ahora imagínate fajadas. Porque sí, batallamos, pero bastante nosotras. Te digo, y ahí anda uno fajándose. Yo no promuevo la obesidad. Promuevo el quiérete. Acéptate. Ahí andamos todas obsesionadas por tarde a tiro flacas. Porque te invitan a una boda o a un 15 años y no encuentras vestido que ponerte. Y no vas a encontrar. Ya no hacen vestidos. Hacen fundas pa' zavalitos. Ay, no. Así, mira, nomás un retángulo bien aprecurado. Onde te lo pones, fíjate, pues te resalta todo el longeirío y empiezas. Ay, no, hombre, no. Estoy bien gorda. Ay, no. Ay, no, hombre, ya me la bañé yo. Oh, chingado, pero no entiendes, no entiendes. De no comer, ¿no? Te pedorreas a ti misma en un vestidor, oye. ¿Por qué no dices pinche vestido feo que hicieron? Ah, no. Ahora la fea eres tú, ¿eh? Ya ya andamos, te digo, haciendo dietas, haciendo de todo. Mira, yo me obsesioné un tiempo por rebajar, pero yo ya me di cuenta que no, nunca voy a rebajar. ¿Por qué digo? Porque creo, creo en Dios. Y yo creo que si él me quisiera flaca, yo ya hubiera rebajado. Tiene que ver Dios. Pero como no, alguna misión ha de tener para mí. No puede ser. Porque él es tan poderoso que ya me hubiera mandado una diarrea culminante para que yo me vacara. De golpe, ¿no? Ya se terminó, no puede ser. Gracias. 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 Gracias.